Hola, soy Jorge de RF Elements y lo guiaré a través de las nuevas funciones de nuestra versión actualizada de Link Calculator que llamamos Link Calculator 2.0. Comencemos con el cálculo de un solo CPE. Se han realizado algunos cambios en los ajustes AP. Puedes seleccionar cualquiera de nuestras antenas como antes y además agregamos la Sector Carry Class 5.20 ya que muchos de nuestros clientes aún usan esta antena. Ahora tiene una opción para seleccionar un ancho de canal que ayuda a obtener una estimación más precisa del rendimiento del enlace. Al elegir un ancho de canal es posible que observe que para alguno de los anchos obtendrá una señal de advertencia en la configuración del CPE y no habrá resultados. Esto se debe a que ese CPE en particular no admite el ancho de canal que ha elegido. Por lo tanto, al elegir un ancho de canal debe saber cuáles admite su CPE. En el lado derecho ahora está la sección Configuración de CPE y Resultados. Aquí tiene la opción de seleccionar entre los CPE de los principales fabricantes para mejorar la precisión de los resultados que muestra el cálculo. Si no encontró el CPE que usa en la lista, puede seleccionar el radio 802.11ac genérico o el 802.11n o bien dejarnos algún comentario sobre cuál CPE le gustaría agregar. Algunos de los CPE tienen una antena integrada. En este caso, el campo Ganancia no es editable. Si el CPE no tiene una antena integrada, como este, puede editar la ganancia según la antena que utilice. Los resultados del cálculo ahora están resaltados. La potencia recibida y la velocidad de MCS con la que puede funcionar el enlace se muestran directamente debajo de la configuración de CPE. La numeración MCS sigue el estándar 802.11ax. Otro cambio es visible en el gráfico de potencia recibida. Si bien el eje Y del gráfico aún recibe potencia, la leyenda de color le dice qué MCS puede lograr a qué distancia. Los detalles del enlace le indican el rango máximo en el MCS en el que se encuentra actualmente y los demás detalles permanecen sin cambios. La calculadora de múltiples CPE tiene algunas actualizaciones más. Además de resaltarse en la configuración de CPE, la potencia recibida y los resultados de MCS ahora se muestran también directamente en el mapa para una referencia rápida. Un cambio importante es que ahora puede ver las zonas de cobertura en el mapa, lo que hace que la planificación sea mucho más fácil porque ahora puede ver de inmediato qué MCS tiene en qué área. Si bien las tasas MCS más altas suelen ser las más deseadas, al hacer clic en los números en la escala MCS, puede activar las zonas MCS más bajas si lo desea. También puede desactivar o activar la zona MCS arbitraria según lo que le interese. Cuando cambie un parámetro en la configuración o la orientación de la antena, la cobertura se volverá a calcular, lo que lleva unos segundos y se indica mediante el área azul pulsante correspondiente al ancho de haz de la antena en menos 6 dB. Hay una forma adicional de agregar nuevos CPE utilizando el botón directamente en el mapa. Una cosa a tener en cuenta es que la cobertura que se muestra siempre es específica para el CPE seleccionado. Se muestra en la parte inferior del mapa para qué CPE es válida la cobertura. En este ejemplo, los CPE 2, 3 y 4 son del mismo tipo y configuración. Es por eso que no hay diferencia entre la cobertura esperada. El CPE 1 es un tipo diferente de CPE, por lo que al seleccionarlo, la cobertura tiene que ser recalculada y al final se ve de manera diferente en comparación con el resto de los CPEs. También puede usar el modo de pantalla completa para obtener una mejor experiencia de usuario. Todo el panel de control y resultados ahora también están ahí. Esperamos que estas actualizaciones les resulten útiles y esperamos sus comentarios, así que infórmenos si descubre algún error o si le faltan funciones. Gracias.